Bien, faltan todavía personas, pero vamos a comenzar con este tercer eje para poder cumplir con el horario que tenemos. Vamos a hablar a continuación de la educación en la sociedad del conocimiento y vamos a ir relacionándolo con los temas que ya hemos ido tratando. A ver, parece que ha pasado algo con la presentación. Está bien. Ahora sí. Bien, como hemos hecho antes, vamos a poner sobre la mesa las preguntas que planteábamos en el foro del día 11. No las voy a leer hoy, pero aquí podemos ver una serie de interrogantes como cuál es el lugar del sistema educativo en la sociedad del conocimiento y una pregunta potente que nos planteábamos. ¿Qué conocimiento es legítimo en nuestros sistemas educativos y en nuestra sociedad? En el foro se mencionaron una serie de temas y los retos y las necesidades que se planteaban, lo que buscaban era poder hacer una reflexión crítica de las necesidades para poder contextualizarnos como país y se hablaba de la necesidad de herramientas de transformación, teniendo siempre como objetivo esa transformación social. Estamos hablando del futuro, pero también de las condiciones actuales para poder construir el futuro. Y teniendo en mente este objetivo de transformación social, necesitamos puntos de encuentro, necesitamos herramientas transformadoras. Y una de las claves es poner a la persona en el centro. Para ello es necesario que haya un desarrollo de capacidades sociales y también un desarrollo del conocimiento comunitario en la realidad actual. Es decir, cuando estamos hablando de conocimiento, estamos hablando también de seres, de personas, de ser de una forma personal y colectiva y de herramientas para desarrollar este conocimiento. Y bueno, hay una serie de herramientas que tenemos olvidadas. Se habló mucho de las humanidades, de las ciencias sociales, de que necesitamos recuperarlas. Es necesario volver a ponerlas en el centro y repensar qué rol tienen ahora y tendrían que tener en el futuro. Y también se planteaba la necesidad de reflexionar sobre el papel de las tecnologías, no tanto sobre cómo aunarlo presencial y lo online, qué oportunidades, qué brechas que también están, sino la necesidad de hablar del criterio ético y democrático para que estas herramientas sean significativas. Es necesario hablar de estos criterios y para reflexionar en torno a esto necesitamos también herramientas. Esto es así de una forma muy general, el tema que planteamos en este tercer eje y vamos a empezar a dotarlo de contenido. Nos han planteado una pregunta muy profunda. Comenzamos la sesión de hoy con una pregunta. Y tenemos con nosotros ya conectado a Daniel Inerariti. ¿Sigue en castellano? Breve de la abreviada. Yo creo que todos y todas conocemos a Daniel Inerariti, siguen castellano. Esbazco y del Instituto de Gobernanza Democrática. Este profesor atinpo parcial en el Instituto Universitario Europeo de Florencia también. Y destacó lo de Florencia porque tiene que llegar a un vuelo para poder llegar a Florencia. ¿Sigue en castellano? Para escucharle, Daniel nos va a plantear una pregunta. Él mismo se preguntará y nos lanzará esa pregunta. Educar en la era de la incertidumbre. ¿Es un tema que nos preocupa? ¿Cuál es el papel de la educación en esta época de incertidumbre, Daniel? ¿Te podemos ver? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? ¿Sigue en castellano? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Y como decía, menos 20 tiene que irse porque tiene un vuelo. Y vamos a aprovechar, por lo tanto, este tiempo que tenemos para estar con él. Y veremos después qué tiempo nos queda para poder plantear preguntas, etcétera. Daniel, adelante. Muchas gracias. Sorry, Beatriz Escarricasco. Buen angustia hoy. Buenos días a todos. Voy a hacer una reflexión fundamental y es qué tipo de valores, de principios se requieren en la educación para una sociedad, para una civilización como la nuestra, que hace unos años llamábamos pomposamente sociedad del conocimiento, pero que en estos momentos me parece que es mucho mejor, mucho más correcto denominar sociedad de la incertidumbre o incluso sociedad del desconocimiento. Y voy a fijarme en ocho grandes valores, ocho grandes principios, ocho grandes ideas, a mi juicio, que son importantes para entender el papel de la educación precisamente en esta sociedad, no en una sociedad genética, sino en esta en la que estamos viviendo. En la cual fundamental es realizar aprendizajes en un contexto de especial incertidumbre. y para ello creo que tenemos que focalizarnos en nueve conceptos que brevemente explicaré. Reflexividad, ignorancia, destrucción, interpretación, creatividad, inexactitud, incompetencia e inutilidad. Suena todo muy dramático, pero ya veréis que al final esto tiene más o menos solución. Bien, lo primero, reflexividad. Ha habido muchas sociedades que han sabido mucho, pero lo propio de la nuestra no es que sepamos mucho, sino que necesitamos saber mucho en relación con el tipo de problemas que tenemos que acometer. La mayor parte de las crisis, la mayor parte de los problemas, la mayor parte de los desafíos que tenemos como sociedad son asuntos que requieren una gran movilización de conocimiento nuevo, para los cuales el conocimiento del que ya disponemos, depositado en los libros, en las bibliotecas, en las prácticas y en las tradiciones, es claramente insuficiente. Por tanto, nuestro gran desafío es generar nuevo conocimiento, conocimiento distinto del que ya teníamos. De alguna manera, somos sociedades del desconocimiento no tanto porque desconozcamos muchas cosas, sino porque hay un gran contraste entre lo que hoy sabemos y lo que deberíamos saber para hacer frente a ese tipo de desafíos a los que nos estamos enfrentando. El segundo asunto es la incertidumbre. Es decir, algo que podríamos decir, ¿cómo conseguimos educarnos a nosotros mismos y a nuestros niños y niñas en el sistema educativo para entender la función que la ignorancia mantiene en esta sociedad? Somos una sociedad en la cual la ignorancia, el desconocimiento y, sobre todo, las cosas que desconocemos que desconocemos, no es un trabalenguas, aunque pueda parecerlo, son asuntos en relación con los cuales tenemos que desarrollar una cierta habilidad. Yo hay cosas que no sé, hay cosas que no sé que no sé, pero respecto de las cuales yo tengo que hacer algo. Bueno, perdonadme, me he puesto en modo filósofo, nadie es perfecto, me estoy refiriendo a los riesgos, a las incertidumbres, a los miedos, a las apuestas, a realidades que son muy distintas de ese orgullo con el cual hemos ido formulando esa idea de sociedad del conocimiento. Bueno, con esto quiero decir que buena parte de las decisiones que, de hecho, personal y colectivamente estamos tomando son decisiones en las cuales el límite entre lo que se sabe y lo que no se sabe no es evidente, no es estable y tenemos una distinta valoración de los riesgos que estamos acometiendo y que es legítimo acometer. A unos les parecerán excesivos, a otros les parecerán insuficientes. En el fondo, si nos fijamos bien, todas nuestras discusiones ideológicas o políticas tienen que ver con que no valoramos de la misma manera a qué le tenemos que prestar una mayor atención y qué nos tiene que dar un mayor miedo. Por poner un ejemplo fácil de entender, un liberal, una persona liberal en general, le tiene más miedo al Estado burocrático que impide que el mercado funcione. Un socialista, más bien, lo que le preocupa es que la riqueza que se genere no se distribuya bien. Son dos maneras distintas de temer, son dos miedos diferentes, son dos valoraciones del riesgo. Lo hemos visto también con el tema de las vacunas, con el tema de la crisis sanitaria. Cada decisión que teníamos que tomar implicaba un riesgo, unos ciertos riesgos, y a unos nos gustaban más o nos gustaban menos en función de qué tipo de riesgos nos resultan más preocupantes. Con lo cual, la segunda idea sería cómo gestionamos y de qué instrumentos nos dotamos para hacer algo con aquello que realmente no sabemos, que no conocemos bien. La tercera cuestión suena muy dura, pero es muy real. No avanzaremos en el conocimiento, sino destruimos conocimiento. Vivimos en entornos de infoxicación, infobasura, verdaderas montañas de información, de datos. A veces ni siquiera hay información, porque son datos que nos despistan. La humanidad ha tenido un gran avance en la producción de datos, incluso de información e incluso del conocimiento, y el avance que hemos tenido en la comprensión de ese mundo es muy modesto comparado con el primero. Por tanto, lo que tenemos es que hay un gran exceso de estímulos que tiene la apariencia de información, pero ante los cuales cada uno de nosotros, y también los que están, por supuesto, en el sistema educativo, tiene que decidir si lo considera información o no, si lo considera ruido o no. Y por tanto, muchas veces lo que estamos haciendo, de un modo, esto tiene además una explicación también neuronal y de la propia percepción humana. Los seres humanos continuamente estamos seleccionando de manera inconsciente datos del entorno y desconsiderando otros a los que entendemos como mero ruido. Bueno, ¿cuál es nuestra relación con el ruido? ¿Cómo enseñamos a niños y niñas a que distingan bien lo que tiene interés y merece ser atendido de lo que simplemente es un ruido que debe desecharse? Y por tanto, de alguna manera, cada día es más importante, en este horizonte de enorme información y profusión de datos, cada vez es más importante que sepamos y que sepamos enseñar a omitir ciertas cosas, a olvidar, a desatender. Yo digo a este respecto que el saber más importante es saber qué es lo que no necesito saber. Tenemos que tener una especial capacidad para aniquilar información, para no tener en cuenta ciertas cosas. Si uno quiere tener en cuenta o quisiera tener en cuenta todas las cosas posibles, sería incapaz de conocer. La cuarta idea es la interpretación. Bueno, por lo general, no es un gran problema, no es un gran problema, en fin, mi amigo Humberto Bustince me discutirá en este tema, pero no creo que sea un gran problema los datos, tener datos. Es algo que se puede conseguir con relativa facilidad. El problema es, en nuestra sociedad, la profusión de datos irrelevantes o sin sentido o con indicadores triviales. De alguna manera, lo que pasa con la información es que no distingue demasiado entre lo que tiene sentido y lo que no lo tiene. Una enciclopedia, por poner un ejemplo, contiene más información de la que un ser humano puede tener el ser humano más inteligente del mundo. Pero lo que no contiene es saber. Saber es información con valor, con un alto grado de reflexividad. Bueno, precisamente el trabajador y la trabajadora del futuro, del que no sabemos muchas cosas, porque van cambiando los entornos, las habilidades que se requieren, etc. Sabemos que será una persona especializada en diseñar información. Alguien capaz de salir indemne en el laberinto de la información y del desconocimiento. Por lo tanto, las redes que suministran datos no dan ninguna respuesta a las preguntas fundamentales para las que esos datos deberían servir. Por eso, la mayor capacidad en este punto al que me refiero es humana, que se requiere es la capacidad de selección. Cómo selecciono determina lo sabio que soy, lo inteligente que soy, lo capaz que soy o que somos como sociedad de hacer frente a determinados problemas. El quinto valor, al principio, sería la creatividad. Y ahí mi lema es lo difícil no es encontrar, sino buscar. Lo difícil es buscar. Más interesante que buscar respuestas para las preguntas es formular las preguntas acerca de las que éstas pueden ser las respuestas. Aquí me parece que puede ser pertinente hacer una distinción entre pericia y formación. La pericia nos convierte en autómatas que reaccionan con la misma respuesta ante los estímulos. O sea, hay unos estímulos, pues ofrecemos una determinada respuesta. La formación, la verdadera formación, la verdadera educación, lo que nos hace es modificar las preguntas. Nos da una capacidad para modificar las preguntas. En el primer caso, quien tiene pericia es diestro a la hora de buscar las soluciones adecuadas para los problemas que le vienen dados. En el otro, en el caso de la formación más profunda, de la aprendizaje más profundo, son los problemas mismos los que uno tiene que gestionar. Es decir, identificar, formular o a veces incluso replantear. Por eso, yo suelo decir que la inteligencia creativa es una propiedad que no se puede describir con los tradicionales criterios de racionalidad. Cuando, como en el momento presente y en el mundo de la educación de manera muy particular, de lo que se trata es de hacerse con experiencias nuevas y no tanto de avanzar en continuidades adquiridas, en un saber pacíficamente suministrado por la tradición de una sociedad que no estaría en frente a cambios especialmente disruptivos, cuando se trata de generar un saber nuevo, un conocimiento nuevo, entonces ya lo que no podemos entender, como no podemos entender la educación, es como una simple transmisión de pericias, de competencias para resolver problemas. Tenemos que poner en el centro de la educación precisamente la identificación de esos problemas y la reformulación de esos problemas. Por tanto, esta disposición hacia el aprendizaje nuevo nos está exigiendo, entre otras muchas cosas, que seamos capaces en nosotros mismos y en aquellos a los que tenemos la obligación de educar, de generar una disposición que yo la llamaría el aprendizaje de la decepción. Ser capaz de generar, tras cada decepción, es decir, cuando experimentamos que la realidad nos desmiente, desmiente nuestras expectativas, el saber que teníamos hasta ahora no resulte suficiente para resolver un problema nuevo, etc. ¿Cómo gestionamos esa decepción de expectativas? Si somos capaces de, en lugar de insistir en la línea emprendida, en lugar de volver a utilizar la vieja receta, si en lugar de todo esto somos capaces de generar en nosotros mismos un cambio en la actitud, y por tanto, un cambio también en la formulación de los problemas. A veces el problema que tenemos es que tenemos soluciones y no tenemos problemas. No hemos reflexionado suficientemente sobre el tipo de problemas que tenemos. El sexto concepto es el concepto de autonomía. A nada que reflexionemos un poco, entendemos que el mundo, en este momento apasionante de la historia en el que estamos viviendo, es un mundo en el cual realmente la mayor parte de las cosas que sabemos, las sabemos porque otros nos las cuentan. Nosotros no tenemos una experiencia inmediata, directa del mundo. Yo no he estado en Madagascar, pero sé que existe porque alguien me lo ha contado. Yo no sé cómo es el mensajero, pero me han explicado y debe saber, pero yo no lo he podido comprobar. Bueno, nuestro mundo se ha ampliado enormemente en virtud de que hay una cadena de conocimiento que nos vincula unos con otros en términos de confianza. Nos fiamos unos de otros y por tanto hay gente que tiene autoridad o que nos merece una confianza y a través de ellos precisamente ampliamos nuestro mundo. Vale, es verdad, lo digo esto porque no tiene mucho sentido quejarse de que las cosas sean así. Realmente sabríamos muy poco si supiéramos solo lo que hubiéramos comprobado nosotros personalmente. Si solo conociéramos lo que conocemos de primera mano, conoceríamos muy poco del mundo. El mundo fundamentalmente es un mundo de segunda mano y por tanto hay más experiencias secundarias que experiencias primarias. Pero también es verdad que en este mundo en el cual tenemos que aprender a confiar y tenemos que aprender a gestionar esa cadena de confianza y de autoridad que nos permite ensanchar nuestra realidad, también es verdad que los seres humanos tenemos que ser capaces de, al menos para lo importante, para lo más relevante, tenemos que ser capaces de pasar todo ese conocimiento fiduciario, ese conocimiento que tenemos porque nos fiamos de otros, por el filtro personal. De alguna manera, los seres humanos tenemos que, aunque tengamos esa grata comodidad de dar muchas cosas por supuestas o de aceptar lo que otros nos dicen, tenemos que pensar que el conocimiento de alguna manera nos deja solos. pensar es interrumpir esa cadena, pensar es plantearse si esa confianza que hemos prestado a un experto la merece y por tanto colgar, aunque solo sea por un momento, colgarnos a pasar a través del filtro de la crítica y de la comprobación personal. Yo no puedo ir a Madagascar, seguramente tampoco es muy relevante para mi vida ir a Madagascar para las cosas que tengo que hacer, pero a lo mejor sí que es relevante en asuntos que tienen que ver con mi propia formación política, por ejemplo, no fiarme demasiado de lo que otros dicen, incluso de aquellos a los que supuestamente les suelo prestar una confianza en determinadas materias. Y por tanto, estudiar, pensar, reflexionar, examinar críticamente aquello que he recibido de una manera más bien pasiva. La séptima idea, ya nos vamos acercando al final, es la importancia de algo que a mí me gustaría poner bajo la etiqueta de inexactitud. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que hay un verdadero mito de la exactitud, de los números, de los rankings, de las certezas que se pueden resolver apelando a un indicador, a una cantidad, etc. Y me parece que esta época nuestra de la humanidad, esta época en la que nos ha tocado vivir, es una época en la cual la disposición de datos y de datos numéricos está haciendo de alguna manera superflua o secundaria el análisis crítico de esos datos, lo que podríamos llamar la interpretación de esos datos. Hay cosas que… una cosa es que los seres humanos enseguida tengamos que cuantificar determinados asuntos. Bueno, en el mundo de la educación, por eso conocéis todos los criterios PISA, etc., que son muy útiles en una cierta medida, pero todo esto no solamente PISA, sino en general nos debería llevar a lo siguiente. Bueno, ya tenemos los datos, ahora vamos a conocer la realidad. Es decir, ya tenemos los datos, ya hemos medido suficientemente las cosas, ahora vamos a pensar en esos datos cómo se insertan en un contexto de sentido. Mi octava propuesta era que reflexionáramos un poco sobre la idea de incompetencia. Entiendo que en el mundo de la educación eso ha sido un lugar común y lo respeto y lo he podido utilizar yo también, ese furor pedagógico por poner en el centro de la educación la idea de competencia y no tanto la idea de conocimiento. Bueno, quiero hacer una pequeña crítica de este enfoque, porque me parece que así corremos el riesgo de concebir la escuela y la universidad como preparación en la cual no se trata tanto de conocimiento e información como de habilidades para combatir a los competidores. Como una especie de adiestramiento de capacidades formales que se pueden poner al servicio de cualquier cosa y que elevaría, como es un lugar común recurrente, elevaría a categoría fundamental la idea de flexibilidad. Es decir, en el fondo se trataría de que fuéramos capaces, según esa idea, de gestionar cualquier saber, como si el saber fuera secundario. De alguna manera las competencias giran en el vacío. Por eso, por ejemplo, hablamos… Disculpad que me meto a ayudar un poco con los pedagogos, pero seguro que lo entendéis bien y disculpáis mi osadía y corregís mi terror si estoy equivocado. Hablamos de competencia lectora. En vez de hablarte de textos, adiestramos a la capacidad de resolución de conflictos, en lugar de formar el sentido de la justicia, que no es exactamente lo mismo. Educamos para la capacidad de comunicar y no tanto para tener algo que decir. Y creo que entender el conocimiento como una variable dependiente de los resultados me parece que es un error. Yo lo formularía de una manera un poco provocativa, si me disculpáis. Que es, ¿y si la buena educación, en última instancia, no fuera otra cosa que la educación para la incompetencia? Quiero decir, más allá del adiestramiento para las destrezas que se requieren en orden a la supervivencia, en toda educación verdadera, en toda buena educación, hay un momento en el que, por así decirlo, se suspende la urgencia de las necesidades y se entra en el lujo de la reflexividad. Entramos en un espacio en el que no se trata tanto de desarrollar habilidades prácticas como de aprender lo que tiene valor en sí, con independencia de que satisfaga una utilidad inmediata o no. Realmente, creo que el mundo no lo podemos entender, y menos el mundo que tiene que ver con el contexto en el que estamos, del conocimiento, de la educación, etcétera, sin esas preguntas radicales, humanas, que pueden parecer ociosas a los pragmáticos. Preguntas por el sentido, por el valor, que no son preguntas por el rendimiento, que no son preguntas por el precio. Creo que tenemos un problema con esta sociedad en la cual muchas veces el convencimiento pasa por la idea de que la solución de los problemas pasa por no tenerlos, por simplemente ignorarlos, por no prestarles atención. Y me parece que buena parte de la tarea educativa debería ser precisamente incluir un momento de reflexividad, un momento de cuestionamiento de las utilidades inmediatas. Todo el mundo estamos hablando de utilidad, de empleabilidad, de mercado, y estamos hablando muy poco, me parece a mí, de cuáles son los parámetros que definen la utilidad. ¿Por qué es útil? A mí me han preguntado muchas veces, porque tengo una profesión muy extraña, ¿para qué sirve la filosofía? Mi respuesta ha sido siempre para saber qué sirve, que algo sirve para algo. ¿Y qué significa que algo sirve? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? A lo mejor resulta que estamos pensando en distintas cosas, porque ser útil puede ser ganar mucho dinero, puede ser tener mucho reconocimiento, puede ser conocer muchas cosas, puede viajar mucho. Bueno, esa pregunta, ¿qué es el sentido de la verdadera utilidad? requiere una reflexión que no la hace quien está únicamente obsesionado con la utilidad más inmediata. Y voy, por tanto, a la última cuestión, que es precisamente esta, la cuestión de la inutilidad. Esto de que la educación es muy importante, se traduce siempre en términos de inversión en el futuro y de recursos. Y tengo la impresión de que eso que llamábamos sociedad del desconocimiento, que yo ahora quiero llamar sociedad del desconocimiento, en el fondo es precisamente una sociedad en la cual no tiene ningún valor propio el conocimiento. Lo que no tiene ningún valor propio es el conocimiento, desgraciadamente, ¿no? Porque el conocimiento está puesto al servicio de otras cosas, de la resolución de problemas, de la consecución de un puesto de trabajo, del éxito económico, cosas todas ellas que no me parecen mal, ¿no? Pero esto nos puede hacer que el conocimiento quede subordinado, quede definido de acuerdo con criterios, con expectativas, con aplicaciones, con valoraciones externas al conocimiento mismo. Y lo que debería interesarnos fundamentalmente en el mundo de la educación, en la escuela o en la universidad es el conocimiento. Somos instituciones del conocimiento, ¿no? De hecho, no es nada extraño que en los últimos años todo el lenguaje de los valores inmateriales haya adoptado la forma del capital, ¿no? Se habla de capital humano, capital social, capital relacional, ¿no? Toda capacidad humana se convierte en una capacidad de la que se puede hacer un balance. Y de ahí la dificultad, disculpadme esta reivindicación, ¿no? Del gremio al que yo me pertenezco, ¿no? Pero de ahí la dificultad a la que se enfrentan aquellas materias en las que, como la filosofía, pero no solo ella, se ejercita una forma de pensamiento que no tiene una relación inmediata con la praxis. Que tiene una relación con la praxis, pero no una relación inmediata con la praxis. Como puede ser, digo, la filosofía, pero también las lenguas clásicas, las matemáticas, las ciencias básicas, el arte, la música, etc. Yo creo que esa idea del hombre o la mujer flexible, que está dispuesto, como se nos dice muchas veces, como dice el tópico corriente, dispuesto a aprender toda su vida, que ponga todas sus habilidades cognitivas a disposición de los mercados frenéticos, eso es una caricatura de la formación humana, ¿no? Mucho más reposada, más tranquila, ¿no? De un saber fragmentado como el que tenemos, de un saber disponible siempre para ser medido en términos de utilidad, no se sigue ningún ideal serio de formación ni de sentido crítico, que es a mejor de lo que debería interesar. El saber existe únicamente allí donde algo es explicado y comprendido. No convertido en rentable. Saber significa ser capaz de dar una respuesta al qué y al por qué. Esto no es algo evidente, ¿no? Por eso, y concluyo ya con esto, por eso este tipo de saber que deberíamos perseguir en la sociedad en la que es tan importante que generemos un saber nuevo, este tipo de saber no se puede producir donde no hay una cierta libertad frente a la utilidad, frente al imperativo de ser relevante para la praxis, a la cercanía, a la actualidad. Quizás este podría ser un buen lema también para la escuela, ¿no? Que fuera un lugar, un espacio de libertad frente a la utilidad, frente a la relevancia, frente a la actualidad. Y yo creo que esto es precisamente lo que está en juego en el momento actual de la humanidad. La consideración del saber como una mercancía o como algo que tiene valor en sí mismo. Como una pericia que se transmite y se acredita con el éxito o como un juicio crítico que cada uno, cada sujeto, cada generación, tiene que adquirir por sí mismo. Pues nada más, muchísimas gracias, Esker Casco, su enarte a la TEC. Muchas gracias, Esker, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Estás ahí todavía? Sí, ah, sí. Muchísimas gracias, Daniel. Te deseamos muy buen viaje. Sigue en castellano. Muchísimas gracias por tu aportación, Daniel. Nos has dejado mucho sobre lo que reflexionar, como siempre. Y seguiremos en contacto, Esker Casco. Esker Casco.